Corpamac realizará su audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Institucional Vigencia 2020 este 29 de abril a partir de las 9 de la mañana. Conéctate a través de YouTube arroba Corpamac o en www.corpamac.gov.co Ten en cuenta que la audiencia se enfoca en programas y proyectos del 2020 y que para intervenir debes inscribirte hasta el 22 de abril en nuestra página web. Corpamac rinde cuentas Magdalena Ambiental, una gestión sostenible.